Ok, bueno, he intentado traer este juego al canal ya hace mucho, pero he tenido pequeños problemas, pero bueno, ahora podré jugar bien, ah, para los que no lo conocen, se llama Genshin Park, o algo así creo, Genshin Park A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, no, no Ok ¿En serio? Ah, estoy diciendo todo en silencio, por si acaso El alma de Mondstadt, ah, ok, entonces, suficiente, es fácil de usar, pero todavía necesitas prestar atención a mis instrucciones Ok, creo que voy a aprender a volar, creo Ah, sí, voy a aprender a volar No, no, no Ok Uy, yo creo que iba a caer Sí Ok, estoy volando Uy, casi Se supone que aquí tengo que aterrizar, ¿o no? Sí No, aterrizé como yo quería Oh, algo está pasando No, es un dragón No, es un dragón No, es un dragón ¡No! ¡No! ¡Puedes volar! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Puedo volar! ¡No! Ah! ¡Verdad! Puedo volar. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo te quedas aflojando así con solo un glider de venta? ¿En serio? Estoy preveniendo tu falla con el poder de 1000 vientos. Ahora, concentra. Vea a ti grabando el viento. Haga la energía. ¿Quién hizo eso? ¿No? ¿No quedaron en el puerto? Sí creo que fue. ¿Qué viste esto? ¿En serio? ¿No lo cansamos de matar? ¿No? 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 ¿Y eso fue? Oh, je... Ok, ahí se quedó pegado, ahora de nuevo ¿Quién es? Tengo el poder de ir contra el dragón, ¿es un nuevo enemigo o un nuevo estómago? ¿Qué es lo que? El terror de la estómago es una... ¡Kaya, viajante, te has llegado al momento correcto! Espera, Amber, ¿estás quizás olvidando...? ¡Oh, bien! Esto es Kaya, nuestro capitán de cavalry. Estos dos son viajantes de fuera. ¿De fuera? ¿Es todo lo que conocemos de ellos? Una larga historia corta... No conocemos de poco y creo que sigue muy bien. Bienvenido a Mondstadt. Aunque no hubiera... Entiendo la angustia de ser separado de la familia. No estoy muy bien. No estoy muy bien. Pero todos tienen sus secretos, ¿verdad? Ahora nos quedamos bien. He he he. Primero y primero, en nombre de los knights de Favonius, me gustaría extender nuestras gracias a ti por tu ayuda justo ahora. Quieto. Ahí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que hay que hacer? ¿Que tengo que hacer? Ah, ¿dónde tengo que ir pa' ya? Se ve muy chico. Ah no. Esta parece ser la noche de Favonia. ¡Vamos! Mucho no puedo decir. No sé comentar. Ahora si hay silencio. ¡Chin! Ok, me acabo de dar cuenta cuando estaba editando el video que no sé en qué dije en esta parte. No sé si se escuchará, pero sonó raro. ¿Quién yo? Ah sí. Si se acabó, los traigo directamente aquí. Monstat te invitó, viajantes de Windborn. Soy Jean, acto de gran maestra de los Knights de Favonius. Esta es Lisa, nuestra biblioteca residente. Oh, ¿estás... Estas dos tan adorados. Sinceramente, el tiempo es desesperado. No, ¿en serio? No sabía. El terror de la tormenta ha causado un rucaso en la región desde su reciente resurgencia. Sinceramente, Monstat's elemental sphere and ley lines are now akin to a... For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle... If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help. We simply ask that you repose in Monstat, while we help you seek out your sister. Ah, legal. Tiene que buscar a mi hermano. I'm sorry. Hi, Mon will help too. Good. No, you... I can do that. In that case, we need a plan. With Storm Terror now directly attacking Monstat, we may have an opportunity to cut this problem off. Lisa has revealed the sources of Storm Terror's power with her detection magic. Is that so? They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Hi, Mon doesn't... Knights of Favonius. Time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive... Alright. We need to take initiative and act before the situation escalates. Let's go. I need that. Let's go. Let's go. If I have one. Let's go. Yes, I need it. una espada ok qué es esto no 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 vamos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo bailar ahí está chido lista Disculpen, está hablando con alguien. Un cofre. Todo mío. Ah, chuta. Pero, ¿y si pasa así nomás? Au, mierda. Au. No, sé que tengo que quemarlo. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo activo? No, no, ahí lo voy. Ah, ya. Wow. Ok. Creo que lo dejaremos acá. Porque, bueno. Me di un tiempito nomás. Bueno. Bye. Mi 정확amente, short of the story... ¿Qué? ¿Por qué es esto? ¿Qué ha smelling del personaje? Nosotras más. Gracias por ver el video.